Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jaime Terán, yo soy Lupita Flores, y esta vez estamos con el trío Lucero Huasteco, y es así como se está viviendo el ambiente en la gran inauguración de la casa de Don Eugenio. Escuchen un momentito, ahora que mi verso avanza, y ahora que mi verso avanza, Escuchen un momentito, escuchen un momentito, ahora que mi verso avanza, y ahora que mi verso avanza, Escuchen un momentito, te lo digo en mi versito, pa' que escuche ella la raza, a Don Eugenio felicito, porque ella tiene su casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.